Muy buenas gente de youtube, aquí con Shuligata estamos de vuelta en el canal, casi que se me olvida como hacer un vídeo Buen lunes gente, hoy os traigo cositas para el marketplace dentro de minecraft bedrock Lo más importante es que hoy es el último día para conseguirlo y es que tenemos la celebración de verano, justo 12 de julio Así que vamos para allá, aprovecharlo si no lo habéis desbloqueado durante estos días para conseguir Simplemente como estáis viendo por aquí, vale, no se me ve porque tengo la capa puesta Pero bueno, todos los consumibles estos que tenemos, vale, gratuitos para poder personalizar a nuestros personajes Los de la espalda no vamos a ver, y no solo por tener la capa Pero bueno, yo creo que la clave es obtener todo, se te queda guardado para siempre en la cuenta que tengas canjeada Oh, de hecho día 14, vale, todavía nos falta un día para conseguir un último objeto Parque temático, lo bueno de esto, como siempre, que podéis usar este mundo para lo que vosotros queráis Y eso yo creo que es lo que más guay está, aparte ponía que había minijuegos Así que vamos a ver Vale, hay que restaurar el parque, vale, hay que restaurar este sitio por consiguiendo tickets Que pone por aquí para poder reparar pues distintas atracciones Eh, recommending settings, vale, aquí tenemos como quieren que pongamos el audio, la música, etc Vamos a ver que es lo que tenemos, vale, como podemos conseguir tickets Supongo que será con minijuegos A ver si están divertidos, porque la verdad que hay mapitas estos, ya que son gratis Pues mola, si están guays, que hay otros a los que hemos jugado que son un poquito más aburridos Parece el señor del Monopoly Oh, y además tiene sonido, eh No has leído el cartel, bueno Nos vamos a tener que ir a casa porque el parque está cerrado, pero tranquilo Tranquilo, vale, nos dice que el parque está cerrado, pero vamos a poder arreglarlo ¿Gira conmigo el muñeco? Oh, que me mira Wow, 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 señor del Monopoly Vale, arrestados por el señor del Monopoly, chavales Se ven interesante Vale, todo empezó hace un par de semanas, todo estaba normal, me encantan estas palomas Pero entonces, de repente Vale Vale Se quedan tristes todos No sé, la felicidad abandona el parque Oh Vale, vale, esto, podemos jugar a los coches de choque Bueno, como no pueden reparar lo que se ha roto, pues nada, se ponen tristes Wow, tío Vale, me mola, me mola el nivel este que tienen con cinemáticas, con voces Esto no siempre lo vemos en Minecraft Interesante Quiero ayudar, quiero ayudar Vale Bueno, pues nos va a dejar intentarlo Tenemos tres secciones, vale, tres temáticas Cada una de ellas tiene sus propios problemas a resolver Y ver, si quieres salvar el parque, pues supongo que tendrás que Vale, la primera A ver Perfecto Objetivo Vale, 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 podemos utilizar los tickets Las máquinas que tenemos de venta Que ahora veremos para acá, para qué es O qué es lo que nos dan Y luego tenemos que ir a la estación de tren Que supongo que será esto Que sería como la primera zona de temática, vale La estación de tren, el mundo fantasía Creo que ha dicho algo así Ticket por helado Vale Entonces Perfecto Nos da un helado Su favorito Y este helado se lo voy a dar a este señor Que está triste porque se le ha caído en el suelo Esto me lo acabo de inventar Pero si funciona Toma, caballero ¿Para qué me he comido? ¿Para qué tengo yo? ¿Para qué quiero un helado? Perfecto Bueno, vale Ahí tenemos bebidas y tenemos donuts Vamos a ir al piso de arriba Porque creo que se entra por aquí Efectivamente a la estación de tren No me puedo subir Vale Objetivo No Espérate Me sale por aquí Sí Ray de Monorail Tú de Fantasy Kingdom Vale, vamos a ir al reino de la fantasía Para ello Ah, ahora sí me deja subirme Perfecto Genial Mantenga los brazos dentro No se asomen Y vámonos Vámonos al reino de la fantasía Me parece que está bastante currado Me está gustando de momento Ya os digo Hacía muchísimo que nos Subía Aparte de vídeo Mapitas Los últimos mapas De estos de educación La verdad que no estaban tampoco muy chulos Pero este Me está molando Está como muy bien hecho Con voces y tal Es verdad que no están en español Quizás en un futuro los pongan En español Pero para ello Os lo traduzco Y aquí estáis viendo Lo bonito que está esto Uh Hemos llegado Vale, hemos llegado al castillo Que sería el reino de la fantasía Perfecto Pues vamos a ver Qué es lo que tenemos que hacer aquí No creo que me pase El mundito entero Pero si está guay Pues nos lo acabamos Que hay algún mapa de estos Que sí que nos los hemos acabado El de la nieve De hecho, si no me equivoco Lo finalizamos Esto no es el mismo lado No, ahí está el niño Con el helado triste A lo mejor sirve el helado Le puedo dar Vale No me voy a mover en la cámara Que hace cosas raras, tío Le puedo dar un helado A este señor Que está aquí llorando Porque el pobre estaba triste Vale, este es el reino de la fantasía Muy chulo Muy guay Y yo quiero montarme En los coches de choque O sea, lo que yo quiero saber Es puedo montarme En los coches de choque Exacto Aquí están los coches de choque Llenos de babillas Los slime, tío Esto es que se ha subido Algún slime Y la ha liado Básicamente Caballero Oh, puedo hacer tú Ah, vale Creo que es que Como que está en modo espectador Aún así está muy guay Que hayan implementado Cinemáticas Creo que No he visto todavía Ningún mapa Con cinemáticas Si no me equivoco Normalmente era con diálogos Y sin más Hola Oh, ¿quién está ahí? Señor Boris Pues, bueno Shir, Boris Perdón Sí, está cerrado Por orden De quien tú quieras Pero te traigo un helado Vale Dice que no somos un visitante Nos ha enviado Su padre Sí Vale No pierdas la esperanza Colegi Se ha ido Fluffy De los establos Habrá que conseguirle Encontrar Vale Acepto El reto Del guerrero Venga, pásamelo Voy a buscar A tu caballo De nada, hombre Tenemos por aquí Un mapita Y lo que nos ha dicho Si recuperamos A su señor caballo Nos da una recompensa Así que vamos para allá Señora timadora Ahí se queda usted Ah, además tenemos Brilli, brilli De este Que esto te lo ponen En otros mapas ¡Qué bonito! Y veis lo que digo Que podéis luego utilizar Este mapa Para hacer lo que vosotros queráis Al margen De jugar Este modo Aventuras Lo podéis jugar En modo creativo En modo survival Y aprovecharos De este increíble Paisaje Bien, estamos En la zona principal Donde se supone Que estaban Los coches de choque Supongo Search the fate For silver Noble street Fluffy Vale, que vamos a buscar A Fluffy Creo que es un caballo ¿Eso es un mazo Que se mueve? Vale Supongo que serán Uh, cositas para jugar Minijuegos de la feria Y esta es lo del típico Del martillo Nunca he jugado A eso, tío Vale Atención ¿Qué pasa por aquí? Por aquí se continúa Bueno, es fácil Porque si nos van guiando Pues también te digo Que nos quitan un problema Oh, ruleta de la suerte Oh, ¿qué te crees Que estás haciendo? He perdido Ha perdido su caballo Sí Suena serio Serísimo A ver, que hay uno Ahí arriba Fluffy Vale Vale Si jugamos un par de minijuegos Vamos a hacer esta primera misión Así Termináis de ver un poco Cómo va esto Vale Aquí estamos Bienvenido Dispáralos Uh Vale Me centro Nos centramos Guay Este está guapo, tío Muy bien Yo sigo Yo sigo Hasta que esto no pare No sé qué me ha salido arriba Porque encima Perdonad Que tengo puesto Me he quedado sin esto Vale Hemos conseguido 16 Perfecto Y eso sigue No sé cuántos tickets necesito Gracias por jugar Regresa pronto Perfecto No sé cuántos tickets necesito Pero creo que está muy guay De verdad Echarle Yo le echaría un vistazo, tío Que es gratis Bienvenido Knock the cans on the ground Vale Esta, por ejemplo Wow Vale un poco más alto Maybe ¡Vámonos! Ahí lo tenemos Un pelín más alto Como que close Vale, no entiendo Me voy porque no entiendo Gracias por jugar Sí, no sé Yo creo que me había estimado Pero va a ser bien Voy a volver a este Que se me da bien Vale, mando flechas Vamos Robin Hood me llamaban Lo tenemos Chupado Chupadísimo La más veloz De lo este Dame mis tickets Y ya está Me he quedado sin arcos Sin flechas Vale, 34 tickets No sé cuántos necesito Gracias por jugar Vamos a probar El guacamole Tío, quiero El guacamole Perdonar ¿Cómo se llama esto? Guacamole ¿No? O sí Guacamole Ah, pues sí Acabo de caer Claro, guacamole Como el de Toma Guacamole como el que se come Que también está muy rico ¿Vale? Toma 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 Había unos Había unos que no se les puede dar ¿No? Ah, he fallado ahí Pobrecitos Les estoy reventando la cabeza un poco ¿Alguno más? Vale, ticket one Vale, acabamos de conseguir un par de tickets Perfecto Lo tenemos Vale, este es muy fácil Este es fácil, ¿no? El único que no entiendo Es el de tirar a las latas No he terminado yo de pillar Que es lo que pretende que haga con él Pero bueno Si lo importante es conseguir el pony bonito Vale, vale Perfecto Bueno, lo vamos a dejar por aquí Vuelve la próxima vez Vuelvo la próxima vez Lo último que nos queda por probar Sería el del mazo Ah, y tenía un mazo Y yo dándole con él la mano Thanks for playing Objetivo Vale Vale Si tenía tres mil tickets Tenía un millón de tickets, tío Puedo conseguir lo que quiera Ay, me tiene que tocar ¿Qué dices? ¡El pony! Ahí lo tenemos Parece un unicornio Uh, ¿qué dices? Vale, o sea, tengo que conseguir ¡Dámelo! Vale ¡Ay, qué mono! Vale Imagino que Boris Será feliz Sir Boris va a ser súper feliz Con su unicornio este Que más que un caballo Parece un unicornio Vale Voy a ir a verle Vemos qué es lo que sucede Puedes quedarte Y ganar más premios Ojito, eh Que no se va a ir Matilda no se va de ahí Podéis seguir jugando Ganando tickets Tengo un montonazo de tickets Solo necesitáis 20 tickets En principio Como habéis visto Dicho esto Le doy Fluffy Al señor Sir Boris ¡Ay, Dios mío! El Fluffy Divino Vale Subiendo el nivel De felicidad Si seguimos subiendo Vale Me has hecho feliz Señor extraño Perfecto Me has hecho un gran favor Hoy Vale Y como recompensa Por nuestros servicios Perfecto Vamos a restaurar El país este De las fantasías Vale Somos como su escudero O algo así Si no me equivoco Que es la traducción La cuestión Que vamos a ir A repararlo Tenemos que ir A las zonas más oscuras Del reino Hacia las tierras De las sombras Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, chaval, eh A ver Tiene pinta De que estar guay A que tenemos que ir Al armario De los utensilios De limpieza ¿En serio? Find a clean Vale Hay que encontrar Las cosas de limpiar Las cosas de la limpieza ¿Por dónde podría estar Ese armario? Este es el lado Más oscuro De esto Espera Es que quiero saber Que es el lado Más oscuro O sea, si es Un armario Vamos a entrar A Narnia Oh Antes no lo había visto Vale Hola, gente No sé por qué Le salen burbujas Están tristes Están llorando O algo por el estilo Aquí tenemos Señora Esponja O señor Fairey Perfecto Retanto Sir Boris Vale Pues vamos a regresar Que me traba la lengua Vamos a devolverle esto Pensaba que iba a ser Algo más espectacular O sea, las tierras oscuras De las sombras Del reino De tu mamá Y resulta que es El armario de la limpieza A ver Sir Boris Vale, aquí Bumper cars Perfecto Coches de choque Vamos para allá Vamos a los coches de choque Ostras La verdad que da un poco De mal rollo Porque así entra la lluvia Y tal Pero supongo que sin más Seguimos aquí A campanilla Lo digo por el brillito Vale Hola Te traigo la limpieza Va a pasar algo increíble Estoy esperando algo increíble Si Claro que si Trabajo excelente Pues alguien no lo entiende Va a investigar Los controles estos Y vamos a ver Cuanto de dañado está Perfecto Y nos va a dejar Que limpiemos Nosotros los coches Gracias Supongo que vienes aquí Vale lo tenemos Nivel de felicidad Ha subido Increíble Todo el día limpiando trastos Nuevo objetivo Habla con Sir Boris Vale Perfecto Chavales Hace mucho que no me subo a los coches De hecho que De pequeña me encantaban Tío Hola amigo Increíble Ahora Puedo verme reflejado En el brillo De los coches Perfecto Gran trabajo De nada Ay no Va a explotar esto Va a explotar Muy bien Increíble Vale Eso no es bueno Sin el control No podemos Nueva misión Está dando vueltas El tío aquí Me encantan las animaciones Que tiene Vale lo tiene Necesitamos Conseguir Más tickets Para conseguir Veis Hay que conseguir Cinco premios Vamos a verlo Ya estamos en la tienda Esta Vamos a canjear Vamos a tirar De la Rueda esta Necesitaríamos Cinco premios En principio Por cierto Antes le he dado Con la mano No se si sirve Para algo Vale Tenemos por ahí Un premio No se si esto Se puede hacer Justo antes De que vayáis A limpiarlo Para quitaroslo De encima Vale En la siguiente No le voy a dar A ver que pasa Vaya No me ha servido Para nada Esa Ojo Porque no todas Funcionan Entonces No le voy a dar Yo Supongo que se parará Sola No se como Funciona Bien Premio Que solo me ha dado Solo he conseguido Uno Solo he conseguido Un premio De cuatro Bueno chavales Pues ya sabéis A conseguir Tickets de estos Para poder canjear Los cinco premios Y continuar con Con las misiones Si queréis Terminaroslo Y no habéis Si no lo habéis jugado La verdad que bueno Está interesante Está curioso Cuanto menos Yo me voy a despedir Por aquí Como siempre El like se agradece Que lo compartáis También Que os suscribáis Pues ayuda un montonazo Nos vemos mañana Con más chavales Y aprovechar para tener Los regalitos Que están siempre Por tiempo limitado Hasta la próxima Chao chao Chau 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 ¡Suscríbete!